bueno amigos de el buen salvadoreño 2 aquí vamos ya con don calula con don calula verdad allá va rápido don calula espérenos 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 queríamos comprarle coco queremos comprarle coco como lo da a 10 centavos a 10 centavos queríamos un dólar de coco va a 7 cocos por el dólar este escójalos ahí usted y cuáles me va a dar y en que los vayas en la clavos fue abaperada con los cocos dos coquitos faltan ay ya pero ya se la van a caer don calula se la van a caer agárrelo como hicieron se le olvidó que no los puedo ahí ahí échelos ahí eso cuidado no se va a golpear ahí está ya en la en el trato de los cocos cuánto es eso no se va a pedir un dólar dego este es lo que se va a pagar 7 7 la voy a poner va a mire ver como es verdad va a mire muchas gracias agua en una saluda un dólar vamos a tomar mire que le voy a pagar el dólar de cocos hay que dejarlo para que para comprar que sea cafecito va con poquito pero pues ahí venimos este con poquito lo podemos hacer si quiere ayudar don calula no puede los cocos allí no es que lo lleve ya que lo lleve ya que ella está más potente no llévalo usted vamos a proceder a ir ya donde a mostrarle dónde de dónde prácticamente es la producción de estos cocos verdad le gusta tu zapato le vas a conseguir uno entonces a él para que para que yo en un próximo vídeo que vengamos le vas a traer los zapatos pues vamos a ir entonces amigos a mostrar un poco donde don calula pues labora diariamente verdad para ganar su sustento diario como lo ha contado y de donde pues se produce todo este coco verdad así que vamos a proceder allá como pueden ver amigos aquí es como les contábamos de que don calula pues el peligro constante que tiene él prácticamente todos los días cruzarse esta carretera todo esto viene un montón de carros allá están ellos ha quedado ya alguien le va a ayudar a cruzar ahorita allá está él verdad entonces esto es lo que el peligro que es el peligro que él vive verdad por la forma de que él ya está pues de bastante edad y él ya se le dificulta caminar miren pues ahí vienen ellos verdad este gran furgonón que viene allá así lo vamos a buscar algo luego ya viene gran furgonón y todo verdad se trata de del peligro constante que vive acá don calula verdad es esto de la carretera verdad este por la por la enfermedad de él de los pies entonces vamos a proceder entonces abajo de la rabadilla también verdad usted bastante va no me parecen como que ustedes eran novios ustedes enormes yo 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 no soy yo 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 y pse los que don o el señor no está jajajajaja no me la quiere quitar ya por ahí vienen don calulo ya que vamos a ir a ver pues que nos muestran un poquito de donde prácticamente se producen los coco que que él vende los coques Los cocos los hemos dejado de la caja porque pesan y para andarnos acá, ¿verdad? Nos pasan para la cacerola. Sí, así que aquí vamos señores, en Cacerío la Galera, aquí dando una turisteada con Don Calula. Él dijo, él quería pues venir a mostrarnos y pues vamos a ir porque es petición de Don Calula y vamos a ir. Él quiere que ustedes vean donde él prácticamente labora, se gana su suelto diario. ¿Verdad? Así es que vamos ya dentro, vamos a llegar al lugar para mostrarlo. ¿Vamos a ir a la planta primero? Sí, vamos a ir a la planta primero para donde esté abarra y todo y luego vamos a ir a mostrar los cocos. Hagámoslo un ladito que viene un carro ahí. Pues aquí ya venimos entrando al lugar donde Don Calula pues trabaja. ¿A qué es Don Calula? Explícanos Don Calula, ¿qué es lo que usted hace acá en esta planta? Aquí en esta planta barremos, hacemos el aseo y limpiamos la pila. Este, cuando estaba, había el plátano, nosotros lavamos el plátano, este, con lejía le ponemos el rinzo para que deseen la chara el plátano para que vaya arreglado para otros países. Otros países como para España o para donde sea, eso va por barco encajado. Va encajado. Va encajado, acá usted lleva cartones y el plástico para que vaya bien protegido el plátano. Sí. Vamos a ir a ver entonces cómo es la planta, cómo es acá donde ellos laboraban y todo el proceso que llevaban las cosas. Sí. Vamos. Aquí es donde se producía, digamos, aquí es donde se empacaba el plátano, el coco, todas las cositas así, ¿verdad? Cacao. Ah, cacao, aquí hay cacao, aquí hay cacao. Miren, miren, miren las pelotas de cacao que tienen ellos acá recolectadas. Don Calula, ¿y cómo es el proceso para sacar la semilla del cacao? Cuente. La semilla de esto se le pega con un mazo, con un mazo por mitad. Ah. Con un mazo por mitad y esto se... Y ahí lo ponen al sol. Al sol. Al sol. Cuando ya está seco, lo meten a la bodega allá. Ya vamos a ir a la bodega porque de aquí no la puedo captar. Ya vamos a ir allá para ver dónde meten el procedimiento que lleva para la secación, se puede decir. ¿Cuánto tiempo es para secarlo? Para secarlo es un mes. ¿Un mes? ¿Entre cuánto anda costando la libra de cacao? Aquí lo dan a 3.50 la libra. 3.50 la libra de cacao. Sí, es que el cacao está escaso. Sí, pero vaya, ustedes que hacen el contrato vienen a comprar los quintales, en unos quintales que quieran. Llevan para Paz de San Salvador. Ajá, verdad, sí. Buscamos para Santa Tecla. Ajá. Pues como les decía, si hay producción acá, digamos, por ejemplo, el cacao que nos muestra ahí Angie. Sí. El cacao que muestra ahí ella. Este, imagínense, si hay producción de esto, las empresas vienen a comprar y entonces de eso, ustedes tienen trabajo, ¿verdad? Así es. Pero me contaba, don Calula, que le pagan 6 dólares de 6 y media a una de las tardes. ¿De qué? ¿Del día? ¿Del día? El día hasta las 12 del día. Ajá. Vaya, pero ahí ya llegando a las 3, viejo sorprende, pero como ya sabes que ya no habiendo más que no paga, yo tengo que desmarcharme desde las 12. Así es, así es verdad. No puedo gastar a la gente. Pero me dice que le pagan 6 dólares el día. Está complicado, don Calula. ¿Y cómo va a alcanzar para pagar la comida? ¿La comida está cara? Está cara. ¿Todo está caro en un solo nivel? Es verdad. En los mercados, que usted va al mercado, ¿qué es lo que le van a decir? Usted no se va a poner a... Va a darle el lujo de comprar. Y si vamos a mostrar la bodega donde se almacena el cacao para el que lleve el proceso. Vámonos pues. Vamos. Aquí ya pues vamos a mostrar la bodega donde ellos almacenan el cacao, ¿verdad? Ahorita no hay cacao sacado, ¿verdad? No. No hay, ¿verdad? No hay nada. Lastimosamente pues no les vamos a poder mostrar que... Pero sí les vamos a mostrar a amigos suscriptores del punto salvadoreño 2, donde se almacena. ¿Verdad? Sí. Váyanos, vamos. Allá dice don Calula. Él sabe el teje y maneje de esta cosa aquí. Ahorita vamos, amigos suscriptores, aquí. Para poderles mostrar un poquito de lo que don Calula pues... Ah, aquí está la puerta. Mira que bonita han hecho este volado. Sí, no, sí bien preparado. Ahí vamos a entrar, ¿sí va? Aquí ven. Ahí hay en la... Ahí 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 en la... Venga, venga. Aquí es donde el... Don Calula. Aquí es donde el cacao se almacena. Me imagino que toda caja tiene su función. El cacao, el cacao recién sacado don Calula, va en esta caja. Ajá. Luego, al siguiente día, me imagino, varios días después va en esta. Ajá, va en esta. Luego ya más seco, va en esa otra de abajo. Va por escala. Y luego cuando ya está bien escurrido lo sacan al sol. Ajá. ¿Verdad? Lo riegan, lo dejan del galito. Va, que lo dejan del galito. Ya en esta... En esta... Ya vamos a ir a mostrar dónde lo sacan al sol. En las camas esas. Esta... Estas son las cosas de donde se almacena el cacao, miren. Acá llevan el procedimiento. Lastimosamente que hemos venido en el tiempo que no hay cacao sacado. Pero primero Dios, vamos a lograr venir en el tiempo de que sacan cacao y les vamos a mostrar cómo llevan el proceso de sacar el cacao. ¿Ves que yo les voy a enseñar todo lo necesario? Sí. ¿Ves que les gusta cómo... Aquí... Aquí se puede... ¿Ves que les me enseñó? Aquí se puede ver las camas. Esto. Esto es donde ponen el... ¿De los tiran? Donde ponen el cacao, donde lo tiran, como dice don Calula. Lo limpean, lo barren, para tirar el cacao. Oiga, ¿cómo? ¿Lo limpean, lo barren? No, barrido para que queden los limpios. ¿Esta cosa? Sí. Bien limpito para tirar el cacao. Aquí se puede ver que hace poco han sacado el cacao, porque acá hay una semilla. Sí, sí. ¿Verdad? Aquí hay una semilla de cacao. Entonces, vamos a ir más allá. Vamos. A ver. Venga, don Calula. Y usted, enséñame el camino. Aquí es donde don Calula trabaja. Mira, amigos suscriptores, donde él, pues... ¿Va a entrar aquí? Se gana. Sí, vamos a entrar. Claro que vamos a entrar. Ahí está. Vamos a entrar ahorita. Uy, cuidado. Cuidado. Aquí, pues... Miren, amigos. ¿Y este cacao? Este no sirve. ¿Qué pasa? Este es el que ya... No sirve. Sale. Ya, este ya... Salen algunas que otras. Sí. Ya para ellos ya no es... Ya no sirve. ¿Y aquí qué es? Aquí los arandean. Aquí le sacan la basura. Aquí le sacan la basura finita en esta zaranda. Ahí sale todo. Ajá. Desde el proceso de la corta, la sacada... La puesta en las cajas, luego en el sol, luego viene hasta acá... Para venderlo al probador que viene a comprar por mayor. Aquí dice que el cacao, cuando está en el cierre, este volado... En la misma calor, la temperatura, lo va secando. Lo va secando. Ajá. No es a pura huerta del sol. No. Es a puro vapor. No es a puro vapor. Y diré que... Pues amigos suscriptores, de esta manera, verdad... Con este medio recorrido que hemos dado con Don Calula. Mostrándoles dónde él, pues, labora y la planta, dónde se lava, se empaca... Todo el producto que ellos sacan de acá cuando está la cosecha. Como les repito, lastimosamente, hemos venido en un mal tiempo porque ahorita cosecha no hay. Pero, primero Dios, cuando haya cosecha, vamos a estar pendientes para mostrarles todos los procedimientos que se llevan acá... Para el cacao, para el coco... Porque ahorita, pues, como les digo, no hay cosecha de cacao porque yo quería ver eso. Entonces, de esta manera llegamos al final de este video. Muchas bendiciones a todos. Y, pues, este, espero haya sido de su agrado este video que hemos hecho hoy con Don Calula. Y, este, suscríbanse, síganos y, pues, este, bendiciones a todos y, pues... Nos veremos en un... Muy bien. Adiós. Nos veremos en un próximo video. Adiós. Adiós.